Conoces ya a Juanita Sus ojos son bicolores Sus dientes lluegos y tiene tres Con sus uñas el suelo rayó Sus trenzas son de alambre Arqueadas sus piernas están Si yo no fuera tan feo Su amor tal vez me podría dar Su amor tal vez me podría dar Su amor tal vez me podría dar